En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. En este proceder pirotécnico que tiene Benji, que tiene un floro bravo, tiene un flow, el hombre nunca pierde la cordura, siempre está recto. Parece Alexis Arguello cuando boxea, monzón, paradito el hombre. Le preguntamos, cuando comenzamos con las andanzas en la mañana del día de ayer para ver qué iba a pasar con la primera dama, que tuvo un despliegue como si hubiera venido Vladimir Putin. Pero el hecho es que le preguntamos y él comenzó hablando de todo el tema del presidente. De cómo va la tutela de derechos. Y se metió un deuteronomio bravo, ¿no es cierto? En donde nos decía que el presidente, según él, tiene largo trecho en su camino por ocultar la verdad. Ah, me vas a disculpar, mi querido Benji, porque el presidente evidentemente no quiere testificar, no solamente frente al Congreso, sino tampoco quiere testificar frente al Poder Judicial. Y toda esta cuestión de la tutela de derechos no es más que una manobra dilatoria, obstruccionista, la verdad. Esa es mi cosecha. Escuchemos a Abein. Sí, como ustedes recordarán, se presentó la tutela de derechos. El juez supremo de investigación preparatoria resolvió en primera instancia desestimar el pedido que se hizo, aunque reconoció algunos aspectos, ¿no? Porque el juez dijo que, por ejemplo, el presidente no se le puede formalizar investigación y que sólo el caso debe quedar en diligencias preliminares. Pero bueno, esa resolución finalmente fue apelada, el juzgado hizo un análisis, un control de admisibilidad, concedió nuestro recurso de apelación. Hoy el caso se encuentra en la sala penal permanente de la Corte Suprema, que es la segunda instancia. Y la sala penal permanente de la Corte Suprema, estimamos, en dos, tres semanas aproximadamente, debe estar convocando a la audiencia de apelación de tutela. ¿Cuántos días, perdón? Dos a tres semanas aproximadamente. ¿Todavía tenemos un camino largo, doctor? Sí, porque, fíjense, queda la segunda instancia. Ahora, ¿qué pasaría? Esperemos que no. ¿Qué pasaría si es que la sala penal permanente coincide con lo afirmado por el juez? Se abre el camino del proceso de amparo que tiene hasta tres instancias. El caso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. En el caso... ...va a tener chamba como capaz, va a facturar, Benji, pero como loco, bien por él. Ahí me cae bien el muchacho, el popular Nakazaki Chiquito. Lo único que le digo es que no se involucre personalmente con los clientes, porque después cuando el presidente caiga, él va a quedar como el escudero del presidente. Acuérdense de esa chapa que tuvo tantos años Nakazaki para con Fujimori, ¿no? El abogado de la corrupción, el abogado de Fujimori, como si el tipo solamente tuviera ese punto en su carrera y lo ponían como mácula. Y no es así. Los abogados tienen derecho a trabajar, pero por encima de ello, que es obvio, tiene derecho la gente a ser defendida y tú contratas al mejor abogado posible. Pasaron los años, cosa que yo le auguro a Benji, se lo dije la vez pasada, Nakazaki ha acumulado tal prestigio que los detractores lo terminan contratando. Ha terminado siendo abogado de PPK, abogado de Antumal y Nadín. Y le decían el abogado de la corrupción, ¿qué? ¿Cuánto qué? ¿Qué? ¿Diez años? Y quince también, si quieres. Y el tipo estaba trabajando. Ahora ya se conoce a todos los periodistas, es parte del decorado, lo han imitado en un montón de programas de televisión, ya es famoso el tío Naka. Pero en fin, sigamos con Benji cuando dice ya que algo así como que la primera dama nos ha hecho un favor en ir a declarar, ¿no? Buena gente, la señora Lila Paredes. Vamos a pasar dos reportajes que te van a decir que no son tan buena gente, ¿sá? Por si acaso, acuérdense que Elian Karp también parecía buena gente y que Nadín parecía buena gente. Y que los Cholo de Cabana era un hombre que, en fin, ya. Veamos a Benji, Nakazaki chiquito. Sí, yo creo que es importante notar acá que la primera dama, Lilia Paredes, fue citada a declarar y en la primera fecha, la primera citación, la primera dama ha acudido, ha rendido su declaración testimonial, porque ella es testigo, y ha dado toda la información y todos los detalles que la fiscalía requería. Todas las dudas creo que han sido aclaradas hoy. Y creo que es importante mostrar voluntad de colaboración, tanto más, si es que acá hay que dejar algo claro. La ley reconoce que quienes son hermanos de investigados, ¿no es cierto?, quienes son madres de investigados, tienen derecho a abstenerse a rendir testimonio. La ley es muy clara. 163 del Código, 165, artículo 9, título preliminar. Pero un acto de buena fe. Se ha dado la declaración y se ha contestado todas las preguntas de la Fiscalía. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, que la Fiscalía sigue investigando, entiendo que van a tomarle la declaración a la señorita Jennifer Paredes, que asistirá con su defensa y aclarará los temas que tiene que aclarar. Bueno, ahora, él no va a ser el abogado, y la gente ya lo que la gente lo pide a Benji, porque Benji por si acaso es soltero, ¿ah? Tiene su enamorada, todo, pero Benji está debullendo, o sea, en cualquier momento sale en amor y fuego, por si acaso. Pero, no es que esté suelto en cancha, pero es un buen partido Benji, ¿o no? Chica, Benji, ¿ah? Vale, solcita con tu dedito, Benji, ¿va o no va? ¡No va! Después, a ver, la otra manito, la otra manito, a ver, ¿quién está ahí? Está en Lisa. ¿Va Benji? ¡No va! Oye, ¿qué les pasa? O sea, oye, discúlpame, ¿a quién le gusta esto saca? ¿Qué, Angobaldo? No, a esta le gusta Benji, Benji es un muchacho de bien, ha trabajado, ha estudiado, he chancón. No hará sus abdominales, como el de este GR, el de combates, pero no tiene escándalo y mácula en su vida, y no va. Así están las mujeres, el día de hoy, Kike, por suerte no ha tenido hija mujer. Yo te imagino, ese día de mañana le traigo un galifardo, mientras que, papi, te presento a Benji, y Benji viene bien puestecito, ¿no? Señor, ¿qué tal, cómo estáis? Me apersono ante su casa de domicilio y habitación, siendo mi nombre Benji Espinosa, mi DNI tal, de locación, de profesión abogado, me presento respetuosamente a usted, ante la posibilidad de poder cortejar a su señorita hija. De tal manera que le pido permiso, sin apercibimiento de ley, de poder llevar a la señorita a la unidad cinematográfica más cercana, siendo programada la audiencia de emisión de la película de Hermús, a las 7 y cuarto, un muchacho correcto, pero no, Marisol y Elisa quieren a un galifardo con tatuajes. Siga hablando Benji, por si acaso la primera dama, la próxima semana, Kike, que me detiene el centro, según lo que he escuchado, no va a comparecer ante el Congreso, porque la próxima semana solamente tienen trabajo de pleno y no de comisiones. Pero igual, yo sí soy Benji Lover, acá quieren un vago ahí, pero en fin, pobre Benji. No porque la primera dama no es investigada, la primera dama es testigo, y la tutela de derechos solo puede plantearla quien es investigado, el testigo no. ¿Es posible que sea citada en una nueva oportunidad la primera dama? Sí, siempre caben esas posibilidades, porque dentro de la ley, mientras una investigación esté abierta y esté vigente, la fiscalía siempre puede llamarte a una ampliación, a una aclaración, o a que se preste a otras diligencias también. ¿Y comisión de fiscalización también van a asistir ellas? Claro, el próximo miércoles la primera dama va a asistir a la comisión de fiscalización del Congreso. ¿No va a haber una observación, o de repente han planteado no asistir a la Cámara? Claro, la diferencia acá estriba en que en el caso de la primera dama, la primera dama tiene que cumplir con lo preceptado en la Constitución, el artículo 97 obliga a comparecer. Cosa distinta que pasa con el presidente, porque el presidente sí no puede ser ni investigado ni obligado a comparecer por una comisión del Congreso de la República. Entonces, en el caso de, por ejemplo, abrirse una investigación hacia la primera dama, ¿no se insistiría de repente en algún tipo de tutela de derechos a su favor? A ver, no estoy diciendo eso, ni podemos descartar eso. Lo que estoy diciendo es que creo que la primera dama está dando un buen ejemplo, creo que ha dado un buen mensaje a la ciudadanía, porque la primera vez que la citan, en la primera fecha, acude. ¿Correcto? No se ha pedido reprogramación. Además, pudiendo haberse abstenido a declarar, declara. ¿Por qué? Porque sabía que... Pues, la señora va a tener que responder de un montón de temas que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que la señorita es su hermana y no es su hija adoptiva? Es su hermana, no ha perdido el apellido, no la han adoptado. ¿No es cierto? Además, yo no sé si los señores viven. Es un clan familiar chotano medio raro. Yo hasta donde yo sé, los padres de la señora viven. Si no es el caso, una pena, de repente la han adoptado, pero no la han adoptado. Pero la consanguinidad está, porque su hermana vive o no vive en Palacio de Gobierno. ¿A qué se dedica el día de hoy la señorita? La primera parte la tiene que responder la primera dama. La segunda parte también la podría responder la primera dama, porque debe saber en qué trabaja la señorita, no como el presidente. Cuando le preguntan por Fray y por Gianmarco en qué trabaja, dicen, ay, yo no sé si están todo el día metidos acá en el Palacio, que no tienen trabajo o qué. El hecho es que, vamos a ver una nota en unos minutitos, que es un compendio de lo que nosotros hemos hecho, digo compendio o resumen sin ser prioritario, hecho por Álomo Pérez Luna para el programa de Beto a Saber. Pero nosotros tenemos un bonus track, dicho sepas. Pero a ver, ¿qué nos dijo Patricia Juárez con respecto a este despliegue? Despliegue, ¿no? Porque parecía que se iba a la guerra la señora. ¿Cuántos? ¿40 o 50 policías? ¿No es cierto? Este, con bloqueo en la propia avenida, han habido forcejeos. ¿Por qué tanto problema? La señora ha venido con una seguridad tremenda y ciertamente no ha declarado Lila Pérez. Pero a ver, ¿qué decía Patty Juárez en el hall de los pasos perdidos? Congresista, ¿qué tal? Finalmente, la primera dama asiste a este llamado de fiscalía, pero también llama la atención la presencia de más de 50 policías. Bueno, la verdad no llama la atención porque no solamente es para la primera dama, pero para el presidente de la República, cuando se desplaza, él realmente utiliza todo un contingente enorme de policías. En este caso, lo que estamos viendo es el impedimento de la prensa acercarse para obtener alguna declaración en el caso de la primera dama. Y ocurre lo mismo con el presidente de la República. Realmente, estos desplazamientos que realiza a lo largo del país con esa legión de policías no solamente le significan mucho dinero, muchos recursos al país, sino también le significan que no tengamos de parte del presidente de la República. Y en este caso, la primera dama, las declaraciones que corresponden y las explicaciones que todo el país está esperando de parte de ellos. No sé, no sé si me ha preocupado más el despliegue, sino que acá la señorita, ¿la echamos en cancha aquí que no? No le echamos, no decimos que se llama Elisa. No, no tiene nada que ver con Anaíde Cárdenas, nada que ver, nada que ver. ¿Cómo es posible? Le digo, ¿te viene a buscar un muchacho como Benji? ¿No es cierto? ¿Qué puede pasar? Porque Benji viene acá a la vela, la señorita guapa, profesional. O sea, Benji le pide su forno para salir, respetuosa. ¿Cómo es Benji? ¿Qué queda? Le presenta un escrito acá en la mesa de partes, solicitando la información personal sobre el número de su teléfono móvil para poder entablar una situación amical, de repente en el futuro amorosa. Lo chotea. No le hace caso a Benji. Estamos mal. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.